Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. La Cámara de Comercio del Cauca, sede de Santander de Quilichao, sigue capacitando a los distintos gremios productivos del departamento. Esta vez el turno fue para los paneleros, los cuales se pretende instruirlos para que su producto tenga mayor comercialización en el mercado. La Cámara de Comercio del Cauca de Santander de Quilichao continúa capacitando a distintos gremios del departamento con el propósito de fomentar e incentivar la producción. Esta capacitación, la cual estuvo apoyada por el ICA, benefició al gremio de paneleros. Hoy básicamente lo que estamos es, uno, apoyando a todo el sector panelero del norte del Cauca, con el objetivo de darles lineamientos prácticos para que, como sistema productivo, mejoren. Y estamos mostrando todo lo que en este momentico tiene la corporación, CorpoICA, para aportarle al sector productivo de la panela. Y teniendo en cuenta que ya en este momentico, pues, hacemos parte, hacemos parte, o sea, ya estamos nuevamente retomando actividades dentro del Cauca como sede. O sea, es que durante algunos años la sede de Popayán, de CorpoICA Popayán fue cerrada y a partir del año pasado, de finales del año pasado, se volvió a reactivar. Entonces, nuestro ejercicio también con esto es mostrar todo lo que tiene la corporación y todo lo que podemos nosotros apoyar a todo el sector productivo, no solamente panelero, sino desde el punto de vista agropecuario. La Cámara de Comercio del Cauca viene desarrollando el núcleo de empresarialidad Trapiches. Este es un programa que busca, a través de un trabajo asociativo, desarrollar las potencialidades que tenemos de los trapiches en la región. Actualmente estamos desarrollando el seminario sobre el tema de la caña panelera y también del mejoramiento productivo. Esto es miras en buscar la competitividad. Para ello, nos está acompañando CorpoICA, Fedepanela, igualmente estos trabajos en alianza permiten que los esfuerzos que hagamos no sean únicamente de la entidad, sino que tratamos de que todos nos apoyemos y de esta manera la región, que va a ser la más beneficiada, pueda desarrollar toda su potencialidad en tema de Panela, que es lo que se está manejando en el momento con núcleos empresariales. Esta estrategia de formación a los productores es supremamente importante, supremamente interesante en la medida en que la gente comprende que la competitividad del sector depende de la evolución del mismo. Acá en esta jornada se ha hablado de variedad de cañas, se ha hablado de infraestructuras, se ha hablado de temas de proceso, de la misma organización de la gente, y eso repercute directamente en el futuro del productor panelero. Para una entidad como la Cámara de Comercio del Cauca, es importante que todos los sectores productivos del departamento estén siendo constantemente capacitados en distintos aspectos. De esta forma puedan ser competitivos en un mercado el cual es cambiante y así poder implementar diferentes maneras de comercializar los productos. El programa tiene una característica especial y es que trabaja con los empresarios que desean crecer. Actualmente el núcleo empresarial Trapiches ha cerrado, digamos, de cierta manera sus puertas. Nosotros venimos trabajando ya desde hace dos meses con ellos e hicimos una convocatoria a nivel de todo el municipio. Igualmente esto requiere de un compromiso y de unos, digamos, aportes de tiempo que debe hacer el empresario. Por eso, digamos, podrían estar abiertas las puertas a otros trapiches, pero encontramos que no ha hecho todo el proceso y encontramos que cuando una persona ingresa a la mitad del programa no va a tener el mismo sentido de pertenencia con el programa y con su empresa. Los paneleros son conscientes de la importancia que tiene la innovación en su gremio debido a que el mercado día tras día se vuelve más exigente en distintos campos como lo son el de la calidad y la innovación, creando así nuevas alternativas para los consumidores. O sea, la comercialización muchas veces ha sido el cuello de botella para la fluidez del sector y para los ingresos de la gente, pero todo depende del interés que le ponga el mismo productor o las mismas organizaciones en temas de valor agregado. En este momento hay demanda internacional de panela granulada, hay requerimiento de varios países para panelas orgánicas, pero el productor debe apostarle a eso y desde el inicio de la cadena, o sea, desde sembrar bien, desde sembrar variedades promisorias, desde sembrar materiales puros, en fin, todo es una cadena si se quiere llegar a esos mercados que están desatendidos en el momento. Lo que pasa es que mucho de eso también depende del nivel organizativo que tenga el sector. En realidad, si existe una gran demanda, si existe una gran demanda, lo que pasa es que los canales de comercialización en muchas ocasiones piden, es que ustedes, que los productores tengan unos estándares de calidad, uno unos estándares de calidad y otro que tengan una recurrencia en la producción. O sea, me explico, puede llegar un empresario y decir, yo quiero caña de ustedes, pero yo necesito que usted me venda dos toneladas mensuales, pero yo solamente le vendo dos toneladas cada seis meses, le digo, a mí usted como productor no me sirve porque yo requiero es que usted me esté dando todo el tiempo, porque yo como comercializador o vendedor, al final requiero estar vendiendo una cantidad. Entonces, muchos de los canales de comercialización se pierden, es en el sentido de que las organizaciones campesinas en muchas ocasiones no están muy bien articuladas para cumplir con las necesidades que tiene el mercado. Entonces, las necesidades sí existen, lo que pasa es que desafortunadamente en muchas ocasiones no estamos muy bien articulados. Con este tipo de capacitaciones no solamente se benefician los gremios productivos, sino también la comunidad en general, debido a que se está promoviendo una mejor calidad en los productos, los cuales cumplen con la exigencia del mercado. Por ende, las personas día a día consumirán productos de mejor calidad. ¡Gracias!